Ya conocemos los primeros resultados del estudio de seroprevalencia que el Ministerio de Sanidad está realizando a 60.000 personas. Todavía es pronto, pero sí se sabe ya que el 5% ha estado en contacto con el coronavirus. El ministro Illa ha defendido la desescalada tal y como se está haciendo, Pedro Sánchez, precisamente porque estamos muy lejos de la llamada inmunidad de rebaño. Gracias, Pedro. Grupos de edad, sí que es verdad que entre los menores, entre los niños, esa prevalencia ha sido menor. Y un par de datos que han llamado la atención, un 26% de los casos han sido asintomáticos. Y el síntoma que más se ha repetido ha sido la pérdida súbita de olfato en un 43% de los casos. Ese es el resultado de esta primera etapa del estudio. Todavía quedan dos más hasta completarlo totalmente. El coronavirus ha infectado a 5 de cada 100 españoles. Es lo que dicen los primeros resultados del estudio diseñado para detectar anticuerpos en la población. La tasa de afectados queda muy lejos de la llamada inmunidad de rebaño, la barrera inmunológica que frenaría el avance del virus a falta de una vacuna. El estudio lo que hace es constatar que un 5% de la población española a nivel nacional ha tenido algún tipo de contacto con los servicios, un poco más de dos millones de personas. No sé si es pocos, muchos lo que es. Esa cifra revela la enorme brecha entre los positivos detectados, casi 229.000 a día de hoy, y la dimensión real de la pandemia. Uno de cada cuatro contagiados, según la encuesta, no presentó síntomas. Por grupos de edad no existen grandes diferencias. Sí las hay por provincias. Desde Soria, la más alta, con un 14% de incidencia, hasta Murcia y Canarias, por debajo del 1,5. Zaragoza arroja una tasa del 5,3%, en Huesca baja al 4% y en Teruel al 3,3%. Confirma también que fue un acierto plantear una desescalada simétrica, adaptada a la realidad epidemiológica de cada territorio. Es la primera oleada de un estudio que sigue en marcha. Los resultados finales también permitirán recalcular a la baja la tasa de mortalidad, que ahora roza el 12%. Justo hoy se cumplen 60 días de estado de alarma en España y las cifras oficiales del coronavirus se mantienen estables. Se han registrado 439 contagiados, más de ayer a hoy. Han muerto 184 personas. Y 1.843 pacientes han recibido el alta en estas últimas 24 horas. Las diferentes etapas que cada país atraviesa en torno al coronavirus obliga al gobierno a extremar los movimientos de viajeros con destino a España. A pesar de que desde Europa se quiere abrir el turismo cuanto antes y no ven con buenos ojos que se apliquen cuarentenas a los que lleguen. Si en España estamos en una situación en la que una persona de, por ejemplo, Zaragoza, no puede ir a su segunda residencia en Tarragona o en Valencia, no sería lógico que un extranjero pudiera ir a su segunda residencia en Palma de Mallorca o en Almería. El gobierno entiende que es necesario hacer cuarentenas selectivas, pero inciden en señalar que será algo que cambiará con el paso de las semanas. También pueden cambiar las normas relacionadas con el uso de las mascarillas. El gobierno se plantea hacer obligatoria la medida. Lo que sí que se tendrá que valorar es muy bien cómo se conceptualizan o se expresan o se explicitan las excepciones de uso o las personas que tengan, digamos, esa posibilidad de no utilizarla por sus condiciones personales o en qué momentos pueden no utilizarla. España presenta una tasa de letalidad del 12% entre el 19% de Francia y el 4,4% de Alemania. Son números que, dice el gobierno, deberían reducirse con los casos que ahora se detectan de pacientes que ya han pasado la enfermedad y no fueron diagnosticados en un primer momento.